La Dina H.B. Tienza en grande. Vienen de tierra encantada, llevan su sangre peruana, su bandera para luchar, todos juntos hay que gritar. Arriba, arriba y más arriba van, fuego en sus manos para triunfar. Arriba, arriba brillará su luz, junto con gusto para el Perú. Arriba, arriba y más arriba Perú.